Este auto es especial cuando quieres irte de cola, cuando quieres hacer drifting, cuando quieres culear, como le digo yo. Yo sé que en otros lugares me lo cambian, pero no me lo cambian, yo hablo del auto y de la cola del auto, ¿vale? En Japón hay esta ruta especial que se llama Hakumi o Hakwan y es donde todo el mundo allí va a hacer drifting. Es ilegal, pero lo hacen de todas maneras y es tan especial el lugar que esta edición especial del Toyota 86 le pusieron Hakwan o Hakumi. Ustedes saben, por supuesto, que este auto hace unos años era Sion FR-S y lo adoptó Toyota, fue uno de los que se salvó. El reto mío ahora en este auto es más que nada encontrar un lugar donde yo seguramente, porque no va a ser legalmente, pero seguramente pueda hacer con este carro unas donuts, unos huequitos, unos ceritos. Para enseñarles lo que hace este auto, porque este auto más que nada es para eso. Yo no recomiendo este auto como un auto para el diario, porque hasta yo les diría que no es tan cómodo, porque es un carro duro, no es un carro, yo lo tendría, yo lo tendría con un juguete más. Igual que tenemos el camión, igual que tenemos ese tipo de auto, este sería un juguete más para mí. Pero yo lo disfrutaría al máximo mientras que encuentre un lugar, como les digo, donde hacer ceritos con él. Entonces les cuento que por aquí adentro es bien básico, es bien auto. No está lleno de esa cantidad electrónica. Esta pantalla que tenemos acá, que ni siquiera tiene radio satelital, AM, FM. Me alegro mucho que se conecta a Android Auto, a PolcarPlay y tengo esa facilidad con un conector de USB que tengo aquí, en esta parte de abajo, y los controles del aire acondicionado con un reloj que parece ya hasta ni moderno, aunque sea digital no parece muy moderno, pero eso es este auto. En Subaru este es el BRZ. En este caso es una sociedad entre Toyota y Subaru, donde Subaru se encarga del motor y Toyota trabaja mucho en lo que es el chasis. Es un partnership, es una sociedad y cada uno tiene su versión. Como Subaru es un poquito más controlado en la cola, este es más suelto en la cola. Me encanta Subaru, pero si es para hacer drifting y para hacer bolita o cerito o para hacer donuts, yo prefiero este. Este color verde metálico es un color súper especial. A mí me gusta mucho la combinación verde y la combinación negro que tenemos acá, le queda muy bien. Las luces son completamente LED y sí tenemos unos spoilers tipo flechas, tipo labios aquí enfrente, que le queda muy bonito porque está trabajado. No solamente tirado ahí en el lugar, incluso donde tenemos el logo de Toyota acá, si se fijan, es como que viene el aire y le da y hace una indentación aquí arriba en el capó y queda la marca. Y me parece que por el frente es un diseño bastante bonito. Como es un auto, lo que le llamo yo de la vieja escuela especial, a mí me gusta mucho por dentro y por fuera y me encantaría tener uno, ya sea este o el Subaru, pero con el paquete de Performance, que este no lo tiene. Vamos a seguir viéndolo. Si lo vemos por aquí por el lado, podemos apreciar mucho mejor que este auto es como una cuña que viene sin frente porque la curva aquí es grandísima y se rompe casi ya en el centro del auto, o sea que es para que el corte el aire muy bien y muchas entradas de aire, por ejemplo, donde están las luces de neblina, eso pudiera ser una cortina de aire que le pasara por arriba la goma, pero está totalmente cerrado y podemos apreciar mejor ya las luces LED que tiene puestas acá el auto, algún, un par de, no tiene sensores el auto. El volante es bastante cómodo porque es pequeño y sí tiene la misma costura del color de los asientos que son súper lindos, ese color piel con alcántara que tiene los asientos, le queda muy bien. El logo 86 aquí en el centro y no está lleno de botones en el volante. Aquí puedo seleccionar el modo de track porque este carro en el track es una verdadera maravilla y tengo el velocímetro y el tacómetro que son analógicos, bien claros, bien grandes. Ahí frente a mí, a pesar de ser un auto pequeño, no me siento claustrofóbico, me siento muy bien, me siento que el espacio es muy suficiente, igual que el espacio del pasajero. Lo veo bastante cómodo, no hay nada metido en el medio, bocinas en las puertas y sobre todo también en las puertas tenemos donde poner vasos, donde poner botellas. El descanso central que está muy cómodo porque es el que nos permite descansar el brazo. Calefacción para los asientos, no hay enfriamiento para los asientos. La caja manual de 6 velocidades, muy fácil de controlar, muy fácil de manejar. Tenemos otro botón que quita el control de tracción y es cuestión de acelerarlo porque se maneja súper bien, acelera bastante. A la salida, como les dije, 6.8 segundos, no es el auto más rápido que hay, pero este auto, como les dije, no se trata de que sea el auto más rápido que hay. Buenas salidas de aire acondicionado porque refresca bastante rápido. 17 pulgadas, son de color bronce. Los calipers no son Brembo, hay un paquete Performance que sí tiene los calipers Brembo. Imagínense en este auto con caliper Brembo, color rojo, con la suspensión un poco trabajada porque el paquete Performance tiene todo eso, este paquete no lo tiene. Pero a mí me sigue gustando mucho. Fíjense por aquí, por el lado, incluso de la altura, miren que bajito es el auto. Y a mí me fascina que sea así bajito porque eso quiere decir que me siento bajito en el piso. No es un auto que tiene esa gran potencia, pero eso no importa, eso no se trata de esto, sino se trata de la manera que se manipula, de la manera que tú puedes manejarlo y lo que puedes hacer con él, que es fabuloso. Tenemos entrada sin llave, del otro lado sí tenemos una llave para entrar y han mantenido el verde aquí en el espejo retrovisor con un toque de negro, igual que el toque de negro que tenemos por algunas partes en el auto. Y le pusieron este adorno acá, que son como dos flechas porque no es funcional para nada, pero le queda bastante bonito, bastante bien. Y es una ventana tipo ojo, donde el asiento que tenemos atrás, que veremos después que no es un asiento, tiene su propia ventanita aquí también. Tengo buena visibilidad y me sorprende que sea tan buena porque es buena a pesar de ser tan pequeñito, todas las ventanas son grandes, los cristales veo con la parte de atrás muy bien, los espejos laterales se pueden ver bastante bien también. Y estoy muy contento con el auto y contento que pude grabarlo porque yo pensé que no iba a poder grabarlo. Como les dije, les doy un poco de virrol porque solo es muy complicado hacer el virrol y sobre todo aquí en carreteras y cosas más o menos como las que estoy manejando en este momento. Mucha alcántara forrada por donde quiera, porque los materiales se sienten muy, muy bien. Toyota 86 bordado aquí del mismo color de los asientos y del mismo color de los rines que tenemos por fuera. Es un color pronunciado, así que le queda bastante elegante a todo. A mí me parece que el auto por dentro está muy rico porque es para lo que tú lo quieres, para sacarlo, correrlo, desbaratarlo. Este motor es una preciosidad porque aquí yo sí no quiero un cobertor. Aquí yo lo quiero ver porque esto es un buster. No hay motores que te enseñen así como este motor y mire cómo le ha incorporado este color rojo aquí arriba que lo hace sobresalir. Aquí tenemos 205 caballos de fuerza, claro son 4 cilindros y una transmisión manual de 6 velocidades. El torque son 151 libras de torque. Es el mismo torque que tenemos en la versión automática porque es una versión automática de este auto. Por supuesto yo prefiero esta mil veces. Va de 0 a 60 en 6.8 segundos, que no es nada impresionante, pero este carro no es para eso. Este carro es para otra cosa y ustedes lo saben. El MPG, el averaje de gasolina son 25 millas en la carretera, 26 en la ciudad, está bastante parecido ahí. Pero yo si soy el dueño de este auto, cada vez que viene alguien, un amigo, yo lo abro y se lo enseño. Porque es una belleza. La verdad es que este auto es una belleza. Este motor es increíble, es increíble. Ok, bueno, miren aquí detrás. Esta es la posición que yo venía manejando. Mis pies están ahí aplastados increíblemente. Aquí una persona tiene que ser muy bajita para que entre bien aquí atrás. Hay un par de bocinas. El espacio en la cabeza es justo, creo, aquí, sobre este cristal que está en la parte de atrás. El cántara negra aquí, un poquito de piel. Está todo mezclado. No hay ninguna salida de aire, ninguna conexión de ningún tipo aquí atrás. Y me siento que me ahogo. Esto es inaguantable. No sé por qué, pero al final del día siguen contándome mucha gente que es cuestión de impuestos. De aquí, de allá, que hay que poner los asientos atrás porque si no valen más caro. Pero bueno, miren aquí. Esto lo tenemos aquí, está incorporado. Es para descansar el brazo adelante y se corre de adelante hasta atrás. Las versiones anteriores no tenían esto. Esto me parece muy bien, muy bonito. Y me voy a salir de aquí porque me ahogo. Oh my God. Oh shit. Oh my God, no puedo salir. Mierda, esto no es para mí. Por la parte de atrás está bastante limpio porque yo no soy amante de que lo llenen de muchos nombres ni nada. Sin embargo, en los laterales dice 86 en ese batch rojo, en eso que parece una moneda roja. Y creo que por aquí atrás le hubiera quedado bonito por algún lugar que dijera 86. Este alerón es metálico con las terminaciones en verde, pero es súper delicado y no es nuevo. Esto ya lo tenían ya. Las luces que son LED, pero parecen dos ojos que vienen así hacia el centro. Me gusta mucho. Salida de escape, doble. Y guías de aire, en la parte de abajo donde tenemos la luz de freno también, que son súper pronunciadas, súper agresivas y eso me gusta bastante. Cámara de reversa. Esa cámara la podemos ver en el espejo retrovisor en una esquina cuando estamos haciendo reversa. Pero las guías no se mueven, son guías fijas. Este carro no es para otra cosa, no importa que sean las guías fijas. Este carro es para darle cola, para hacer un poquito de culeo con él. Recuerden eso. En cuanto al área de carga, hay un espacio bueno, aunque la entrada, la boca, no es muy grande. Se acuestan los asientos, hay una goma de respuesta en la parte de atrás y nos crea un poco de más espacio. En general, yo soy fan. A mí me encantaría, me encantaría ser dueño de uno de estos, ¿por qué no? Pues nada, mira, síganme en Instagram si les gusta lo que estoy haciendo. Síganme en Tic Tac, al Vasquez TV, en los dos lugares. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube y nos vemos en la próxima.